Música Como no pueden aceptar lo eficaz que somos a laboral En estas ramas traemos un poquito mas de caña Con sabor a panador pa que te baje la migraña Y así por el estilo se controlen esas nauseas Anda ponte un tampón de tu hermana en el oído Porque va a salir largo rojo por el mismo Yo aquí rapeando con un poco das con mi hermano Por ver raperos consumiendo tantas cheques Soltaron en Puerto Rico y una escena on the ground Y así mismo y en la que yo estoy Es mas profunda por lo visto y yo tranquilo Porque se nadar solito en estas aguas Salgo a flote aunque para un mínimo Porcentaje de raperos consciente Porque primero es el orgullo Luego el front si te lo merece Hay una linea y yo si la cruce Y muchos que intentaron no se en donde esten Y no me pico cuando tiran para loca Traigo la mía siempre ha sido el juego de mi vida Y digan lo que digan cuando suene el beat Dicen diablo como lo hacen sin maquinita Sigo la travesía pa' que bajes con saliva Ese tato en tu garganta de este banquete de rima Cortesía de este MC llamado Masta E Este beat que suena aquí hecho por C-ROM G Me levanto por el lado izquierdo de la cama Estoy de mala y me pongo malcriao con quien se planta Soltando babas tan calientes como lava Lava de la raja pa' que entren bien mis palabras Y no salir de esas casitas bien lindas y caras Yo aprendí a vivir y a compartir con cucarachas Que hago al hablar de problemas con las etapas Pero fluyendo en esta pendeja ¿Quién me puede parar y hasta yo? Me cojo miedo últimamente escribiendo Porque estoy suelto como un hambriento callejero Hambre de enseñar lo que no conoce na' Y te escribes la canción sin base fundamental Nos quedamos sin identidad Oye me socio una vergüenza musical Lo que se vende ya no lo compro Si me preguntas por qué y notas que me callo Es que el silencio dice mucho más de lo que hablo Como una tempestad endemoniada que está pasando Es como un huracán Pero por siempre condenado es yo El capitán del Caribe navegando Tirando para el este y del este reportando Que estamos aquí y no lo pueden negar Porque el sol con la mano jamás podrá tapar Dirás, este tipo tiene un vuelo bien cabrón Pero no existe una escopeta que tumbe este pájaro Porque soy el pájaro que a la escopeta le tiró Le dijo, one to my shit El cazador se murió, la compañía dura se quebró Fue por mi culpa porque tenía más energía que la suya Los empleados quedaron todos asombrados Hicieron una huelga para ponerme al mando Un portavoz latino directo a los estados Para que allá se enteren de lo que está pasando En la isla del encanto Papo, eso está claro Pero si te confunden, te dan un machetazo Pregúntale a Macbrother A quién estaban abajo Que 100% es real, no es un relajo Y en los personajes con la política no mezclo Porque ya me cansé de comer sándwich y a besos Me actúo por ejemplo ¿Qué carajo es eso? Fortunio arregle eso Vete pa'l infierno Esta es una travesía Pa' esto yo me presto Tu débil autoestima La tengo yo sufriendo Si, soy bipolar Es mi forma de escribir Porque te hago llorar Y también te hago reír También soy suplemento Nutrición para el cerebro Los doctores recomiendan un poquito de mis textos Pero suave negro Porque puedes ser mortal Si tú no tienes tu receta No te puedes identificar No cualificarás jamás Con esta música Dije música Anyway Lo que sea Paya atenta a las consecuencias Y me tienta Como apocalipto Defenderé mi tierra Aquí dos güeyes machos no caben Salte Porque lo que ofrece a mi gente no le place No tienen emoción No tienen circulación No se mueve Ningún cuello No hay penetración No estoy buscando ningún Grammy No creo que sea eso No soy Dios Pero si un perfeccionista Un profesor No gira fales Tampoco longaniza Experto en la materia O sea un lyricista Tampoco terrorista No crees comparación No le busques La quinta parte al gato Porque es un don Y ahora digo yo En mi escuelita Tengo puertas abiertas Pa' que haga su matrícula Sin tutoría Directo al corazón Si vas a estar en mi clase Y así trabajo yo Préstame atención Exijo comunicación Si no la hay Pues los cuelgo Sin discriminación Porque esta generación No tiene consideración Y yo no estoy pa' comer cuento Yo defiendo mi reputación Que va en escala Una nube no es justicia Una que es real Con la que te fumaría Y como Jay Siniestro Su tema De todos los días Último en llegar Pero primero en la lista ¿Está claro? ¡Esto no es justicia! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!